Frontera de Sabinas, Coahuila, ganador de los dos campeonatos que hubo en estos últimos días aquí en la región centro de Coahuila. Primero fue Castaños, que hizo Frontera. Los dos toros de 800 y más kilos. Así es, toros de Rancho La Viga. ¿Y el segundo? Y el segundo también. ¿Qué edad tienes? Acabo de cumplir ayer 21 años. ¿Cómo ven? 21 años peleando con toros de 800 kilos. Y les vamos a presentar las montas de este ruido coahuilense para todo el mundo, para que vean que aquí hay sangre en Coahuila. ¡Aplausos! ¡Eres hermosa! ¡Repárense! ¡Rentíos! ¡En el cajón número uno! ¡Todavía no! ¡Hasta que indique! ¡Es el Pobras Puyas de Rancho La Viga! ¡Gran toro! ¡Gran tibet de pie! ¡Fuerta suave! ¡Pobras! ¡Y va a venderse claro! ¡Gracias! 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 Gracias.